Voy a saltar un par de slides para que yo de que voy un poco quilla de limbo pero lo que si quería haceros hincapié es que son las capacidades que nos van a permitir este tipo de dispositivos y por que la gente va a decir, oye, yo quiero un dispositivo de estos dispositivos Lo primero es navegar por internet, es decir, van a tener dispositivos que nos van a permitir realmente navegar por internet Tener la misma experiencia que tendríamos con un portátil o con sobrepesar Poder reproducir erigmas Esto a día de hoy se está haciendo Lo que se está haciendo es consolas móviles o otro tipo de dispositivos Pero con este tipo de dispositivos ya podemos reproducir películas películas con cierta calidad, no estamos hablando de HDTV pero estamos hablando de películas con cierta calidad 768 x 480 Estamos hablando de cierta calidad Por supuesto utilizar diferentes aplicaciones E-mail, hacer llamadas de voz Utilizar videojuegos Estamos hablando de videojuegos básicos, sencillos, etc. Y diferente tiene que también se pueden incorporar otras capacidades De acuerdo con la música E-mail, hacer de internet Como veis que realmente intentamos resolver Tienes iguales necesidades que hemos visto Luego básicamente tres Navegación Ver películas Y poder utilizar cualquier tipo de Informativo Informativo ¿Cómo podemos maximizar el uso de este tipo de dispositivos? Pues lo que está haciendo Intentralmente es trabajando con los principales Tanto los fabricantes de hardware como fabricantes de software que empiecen a migrar de estas aplicaciones a este tipo de tornos El planteamiento es que cualquier aplicación Que ya se esté utilizando en un entorno tradicional Es muy fácilmente Comprinable a este tipo de tornos Porque lo que es la plataforma es guía No hay que recomplicar todos los temas Ni hay que hacer nada Pero obviamente si hay que hacer algún tipo de comunicación A nivel de consumo O hay que, digamos Alimentar cerca de las características En el entorno de la sobremesa No lo están Para un sistema movido O de este estado Luego claramente Tenemos que trabajar en ese entorno Y lo estamos haciendo a día de hoy Esto lo hemos trabajado un poco A nivel de oportunidades de mercado Para que os hagáis un poco una idea Lo que tenéis ahí es en millones de unidades Estamos hablando de que inicialmente Vemos que los sistemas BIT Van a suponer una canalización Que lo que son los sistemas existentes a día de hoy Es decir, si un usuario Iba a comprar un smartphone Y descarga de producir vídeos En un smartphone Claramente podrá orientar un entorno En el mundo Entonces, estamos viendo Como los sistemas Obviamente crearán una nueva categoría Que competirán con los smartphones Con los GPS, Handhelds Los reclutores de vídeos Y por supuesto Con la introductividad En determinados entornos Y por qué no decirlo También frente al MTT Se saldrá a usuarios Que no necesiten Relatar muchos emails O etc. En general Que les sea más común Llegar un BIT Porque un BIT Como hemos dicho antes Realmente sí Lo puede llevar En la chaqueta Le puede realizar bastante poco ¿Toma 300 o 400 grados? No Ya se ha complicado Aquí tenéis algunos de los fabricantes Que ya están trabajando El día de hoy Uff Ahora pasan todas Así Muy rápidamente Aquí tenéis algunos de los fabricantes Que ya están trabajando En el diseño Sobre melo Es digamos El tarotator Vamos a lanzar A partir de mayo o junio Tenéis equipos Como podéis ver El de ASUS Que es como una Sony PSP Me acuerdo Es un dispositivo Yo he tenido la oportunidad de tocarlo la semana pasada Que realmente con los dedos Se puede manejarlo Muy fácilmente de trabajar El Proib Por diferente Como que lo vienes también En torno a los productos de vidrio Etcétera Compa Que como podéis ver ahí Ya tiene un teclado pegado Ya es una herramienta más De productividad Y 21 dispositivos También como he estado A aplicar el consumo Por ver Como hay un entorno A mi de productividad Estamos hablando De que en torno a 25 fabricantes Hay bastantes más De que el Incluso Incluso Ya están trabajando En este tipo de entornos Y queremos un modelo A través del año Como un producto Que realmente viene En su casa Y ya por último Termino Ya por último Intel Está colaborando Con lo que es Mowgli Que todos conocéis Como que es Mobile Linux Básicamente Lo que es la organización De arquitecturas Y de todas formas Para que Linux Corra lo más Eficiente Sin más Ha pasado bastante tiempo ¿Hay alguna pregunta? ¿Algún comentario? Me parece que podemos Echarle un poquito De acción de retraso Entonces Quiero conocer Y si queréis también Ahí está ¿No? ¿No? A lo mejor podemos Si queréis una pregunta Nos preguntamos aquí un poquillo Con Rafael ¿Vale? Disculpa No, no, no 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 No, no No, 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 no